¿Cómo puedo ayudar yo a las personas si soy rico en dinero, rico en experiencia, rico en conocimiento o rico en espiritualidad? Veamos esto en el caso de Saqueo. Lecciones de la Biblia. A continuación. Bienvenidos a Lecciones de la Biblia, un espacio para estudiar y entender la Palabra de Dios. Título del video de hoy, Saqueo. Lucas capítulo 19, versículo 8. Entonces Saqueo ha puesto en pie, dijo al Señor, He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Para mí hay muchas clases de riquezas. Hay riquezas materiales, hay riquezas intelectuales, hay riquezas experienciales, hay riquezas espirituales, las del amor. Este caso es el de un judío que se había vendido a los romanos y eran llamados publicanos. Los publicanos compraban una franquicia para cobrar impuestos y era una estrategia de Roma para no hacerse odiar ellos, sino que odiaran a los de su mismo pueblo. Así que el publicano era un traidor porque se paraba en la puerta de las ciudades y exigía el impuesto para Roma, pero se quedaba con más dinero, mucho más dinero para él. Extorsionaban, robaban y lastimaban a su pueblo. Bueno, este publicano se llama saqueo, odiado, no tenía amigos, rechazado socialmente, ladrón y sentía la necesidad de Jesús. Así que él se encuentra con Cristo y decide hacer varias cosas. Primero, donar la mitad de su dinero a los pobres. Esto es un acto de más que generosidad. Es un acto de la profunda comprensión del uso del dinero que había ganado fraudulentamente. Doy la mitad de mis bienes a los pobres. Pero no contento con esto, voy a devolverle cuatro veces lo que le robé a cada persona. Vengan y hagan fila, porque eso estaba anotado perfectamente para darle la cuenta de los impuestos a los romanos. Llevaban su contabilidad. Yo me he preguntado si devolvió la mitad a los pobres y cuadruplicó sus injusticias con los cobros de impuestos. ¿Qué le quedó a saqueo? No lo sé, pero le quedó lo más grande, la riqueza más grande de esta vida. Jesús. La lección que Dios quiere enseñarnos a nosotros es la misma de saqueo. Saqueo, mírame a mí. No es el dinero, soy yo. Cuando tú me veas a mí y dependas de mí, vas a tener la riqueza más grande de este mundo. El joven rico, en la experiencia del video de ayer, se perdió por amar al dinero. Saqueo se salvó por dejar de amar el dinero. Algunos consejos. Métase en un curso de emprendimiento. Entre al buscador. Hay muchos cursos de emprendimiento. Estamos preparando una serie en lecciones de la Biblia para que veamos temas de emprendimiento. directores de mayordomía de las iglesias. Es su responsabilidad enseñar a la gente un curso de emprendimiento. Es una responsabilidad muy linda. Comparta su experiencia de los negocios. No sea egoísta. Oiga, usted hizo dinero, tiene una empresa grande. ¿Cómo lo hizo? Vengan, les voy a compartir los principios comerciales, financieros o espirituales de lo mío. Y finalmente, reparta bienes. Reparta, dé, dé, dé. Conozco gente linda que se la pasa dando. Y Dios les da muchísimo más. Oremos. Señor, ayúdanos a copiar el ejemplo de Saqueo. A amarte a ti sobre todas las cosas. En el nombre de Jesús. Amén. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.